También comentar que el pasado 11 de junio, la Secretaría de la Función Pública emitió un acuerdo de su titular, Irmeréndira Sandoval, en el que establece los lineamientos para el sistema de ciudadanos alertadores. Habla de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción. En este sentido, cualquier persona puede acceder a una plataforma que ahí mismo se acompaña y denunciar hechos de corrupción que se hubieran ya cometido, que se estén cometiendo o que pudieran cometerse, lo cual parece muy grave porque es como cuando le late a uno que se pueda cometer un hecho de corrupción. En estas condiciones, el llamado alertador, denunciante, delatador, como ustedes quieran llamarlo, el acuerdo le llama alertador interno y externo, pues tiene la protección de que es anónimo y que los hechos también que denuncia en la plataforma se guardan con reserva. Puede ser incluso retribuido. El mismo acuerdo señala que cuando sea necesario que este delatador o alertador reciba recursos económicos, bueno, pues se le envía a la instancia correspondiente, como digo, de manera anónima. Me parece muy delicado porque pudiera utilizarse como un instrumento de terror, de presión política en contra de los adversarios, a los que se le acusa a través de las plataformas y además el alertador no tiene que asegurar que los hechos que imputan sean ciertos. Simple y sencillamente, bueno, en última instancia le late que se están cometiendo tales o cuales actos de corrupción y después puede suceder que no, que esto no se justifica, no se acredita y sin embargo, pues ya se afectó la honra, la familia, el buen hombre de un servidor público. Esto es muy delicado porque tal pareciera que estamos a semejanza del sistema cubano de delatores o del sistema soviético en donde la ciudadanía delata a otra parte de la ciudadanía respecto de hechos que puedan ser contrarios o inconvenientes al régimen. Entonces, consideramos que esto es muy grave sobre todo porque operan en el caso de delitos como cohecho, peculado y desvío de recursos que de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas pueden dar lugar, si se presentara la denuncia, a delitos graves, prisión preventiva oficiosa y hasta extinción de dominio. Y bueno, después resultar que ni son verdaderos, que de alguna manera fueron crecidos artificialmente por motivos políticos, de persecución, adversarios y bueno, pues simple y sencillamente ya se llevó a cabo el procedimiento de extinción de dominio que es muy grave. En la fracción del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos revisando jurídicamente esto porque consideramos que de entrada, que de entrada es contrario a preceptos constitucionales como el 14, como el 16 constitucional, como el 19, como el 21. Creo que lo mínimo que puede una persona saber es quién lo está delatando o quién presenta la denuncia. Y se guarda esto con absoluta reserva, incluso se les puede brindar protección al alertador y a su familia. Es un esquema muy grave que, como les digo, tal parece que estamos en las épocas del soviet supremo y su dictadura y su autoritarismo, o en la dictadura cubana, en donde también hay este esquema en donde el ciudadano delata a otro ciudadano y bueno, ya después tendrá que acreditar si los hechos que se le señalan son falsos. Pero parece muy delicado este esquema que quiere implementar la Secretaría de la Función Pública, así en un acuerdo que salió publicado el 11 de junio.